¿Qué es el microcrédito? Este microcrédito beneficia a los productores, es una ayuda en lo que ya vienen haciendo, porque nosotros venimos trabajando con otro que viene a ser de la banca rural, y esto es para mejoramiento de lo que ya vienen haciendo. La devolución es anual, mensual, con el 6%. No, no, es igual para todos. Es de 5.000 pesos para cada pequeño productor. Una primera capa es hasta 5.000 pesos, se devuelve y tiene acceso hasta 10.000 pesos, más del otro crédito que ya vienen manejando ellas. La operatoria en sí arranca con un fondo que viene de desarrollo social a través de la Comisión Nacional de Microcrédito. Lo gestiona la Federación de Pequeños Productores del Chaco, a la cual Quitilipio está adherido. Como hoy les decía, aparte de la asociación de Quitilipio, también está Castelli y está Pampa de Lina. ¿En qué consiste la operatoria? La operatoria es en darle a la asociación un subsidio para el monto de crédito y a su vez la asociación hacia los productores le otorgan en carácter de crédito con un 6% de interés mensual y que va en dos etapas. Es decir, cuando pasan esta primera etapa de un crédito de hasta 5.000 pesos, después pueden acceder a un crédito de hasta 10.000 pesos. Y en el futuro también está la posibilidad de que, si todo marcha bien, desde el desarrollo social nos responden con un monto más. Porque, como no aclarar, 5.000 pesos a lo mejor hoy no es suficiente, pero hace dos años y medio, tres años, cuando arrancábamos con esto, era bastante aceptable el monto. Y el destino es para emprendimientos ya en marcha, no es para iniciar. Es decir, es una ayuda, qué sé yo. Estamos teniendo, por ejemplo, demanda en cuanto a la compra de semillas, a la compra de reproductores, reproductores caprines, digamos, cerdos, bolleros eléctricos, algunos alambrados, algunos tejidos, ponedoras. Es decir, es variado. Son 42 personas. Alcanzó para 42 personas. Lo agrupamos por integrantes de 3, 4 o 5, porque la operatoria decide si es concreto, solidario, digamos. Si uno lo paga, hagan los otros dos o tres. Pero te vuelvo a repetir, yo creo que eso es la formalidad, porque acá se viene ejecutando un proyecto y hasta ahora, gracias a Dios, salvo por cuestiones, por tuitos de fuerza mayor, hasta ahora se pagó el 100% de los créditos que se vienen entregando. O sea que, ¿está bien? Aparte de lo que es el crédito para los productores, la CONAMI les financió un equipo de informática que está instalado en la oficina de la asociación de productores. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la operatoria, algo que tiene que, todo el movimiento de dinero, de crédito, se registra vía software con la Comisión Nacional de Microcredito. De ahí es que ellos necesitan tener un equipo informático, una impresora, que es lo que se les entregó a un mobiliario, y acceso a Internet, que es lo que hoy nos facilita el hecho de estar en la asociación, digamos, acá en el centro de la OCDE. Y también, ¿viste? Tenemos la posibilidad de tener nuestra propia, lo que nosotros recalcamos hoy también, que agradecíamos por la oficina, porque ya nuestras cosas tenemos ahí. Y con este microcladio también hay una parte de esa plata que se puede ocupar para comprar toda la parte de papelería, todas las cosas que nos hacían falta, entonces ya nosotros las tenemos ahí. Claro. Sí. Y los dos chicos que Aldana Romero y Claudia Mirón van a trabajar ahí dos días en la semana. Esa es la forma que se lo puedo, trabajando con todas las asociaciones. Viste que nosotros somos seis asociaciones que hacemos en conjunto en la asociación civil que trabajamos acá en el SIC, que trabajamos una sola comisión.